Las chavetas se utilizan para asegurar tuercas en piezas como tornillos, barras, pero generalmente se utilizan en las puntas de flechas de los automóviles. Las manejamos en medidas milimétricas en galvanizado y acero inoxidable, americanas en hierro negro y galvanizada. Para determinar la medida a utilizar en esta pieza vamos a utilizar el vernier, mediremos el agujero de la pieza, mide 5'32, la chaveta también debe tener un grosor de 5'32, el largo de la chaveta dependerá del tamaño de la tuerca. Procederemos a colocar la tuerca, luego vamos a colocar la chaveta, con la ayuda de unas pinzas vamos a doblar las patas de la chaveta, observa la tuerca está segura y la pieza lista para ser utilizada.